y bienvenidos a otro vídeo y a otro ejemplo vamos a trabajar con trabajo valga la redundancia y ahora vamos a ver el trabajo cuando se lo ejerce a través cuando se lo saca debido a una fuerza diagonal como en este caso ya bueno vamos a leer el enunciado un trabajador jala un cajón de madera de 40 kilogramos aquí está nos dice como en la figura lo está jalando en diagonal a un ángulo de 30 grados y el cajón tiene una masa de 40 kilogramos ahí está el dato con una cuerda como se muestra en la figura el coeficiente de fricción cinética esto nos está diciendo que va a haber fricción cinética entre el cajón y el piso es 0,550 aquí lo anoto ya está anotado 0,550 dice si el cajón se mueve el cajón con una velocidad constante esto es muy importante porque la velocidad constante nos está dando un dato que si vamos a usar que la aceleración vale 0 esto es muy importante velocidad constante es que no hay aceleración aceleración 0 y se mueve una distancia de 7 metros ahí está cuánto trabajo se realiza eso es lo que me está preguntando muy bien cómo cómo abar cómo empezamos este problema cómo nosotros abordamos este problema pues trabajo es igual a fuerza por distancia por el coseno del ángulo que se forma entre ambos verdad al menos yo suelo hacer esto si me dicen tienes que buscar el trabajo y yo no sé por dónde empezar yo no sé cómo relacionar mis datos entonces yo empiezo por escribir la fórmula y digo a ver qué datos tengo fuerza es la fuerza del que está desarrollando el trabajo que en este caso es la persona a través de esta cuerda diagonal no tengo la fuerza la distancia cuánto se mueve la caja la tengo sí y el ángulo pues el ángulo es 30 grados el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento es 30 grados también lo tengo entonces todo se reduce encontrar la fuerza si encuentro la fuerza tenemos todo para encontrar la fuerza pues análisis de fuerzas verdad leyes de newton diagramas de cuerpo libre vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre para la caja si tú estás intentando aprender directamente esto sin haber aprendido las leyes de newton estás perdiendo el tiempo porque no vas a entender nada entonces ahí está la fuerza la normal y hacia abajo el peso dale una mirada a la lista de reproducción busquen la página leyes de newton vas a ver no es tan difícil hacia atrás la fuerza de fricción porque nos menciona que hay una fuerza de fricción y aparte está en la gráfica fuerza de fricción cinética muy bien ahora la fuerza f está en diagonal eso nos nos dice que nosotros tenemos que sacar las componentes rectangulares es decir las componentes sobre los dos ejes x y y muy bien ahora sí la segunda ley de newton vamos a aplicar la sumatoria de fuerzas en x va a ser igual a masa por aceleración estamos suponiendo ya que es aceleración en x en algunos libros tú vas a encontrar que diga fuerza neta en x igual a masa por aceleración es lo mismo porque la fuerza neta es la sumatoria de fuerzas son dos formas de escribir lo mismo entonces nosotros vamos a alternar entre esas formas en x pues primeramente la aceleración es cero porque la velocidad es constante por lo tanto todo eso es cero ahora las fuerzas en x son estas dos aquí aquí algo se borró esto es f f sub k ahora sí las fuerzas en x son estas dos cuál es positiva cuál es negativa pues en este caso cualquiera recuerda que las fuerzas que van en el sentido de la aceleración son positivas pero como la aceleración es cero entonces en este caso yo voy a elegir de forma arbitraria que la derecha sea positiva es arbitrario podría elegirlo al revés y el resultado no va a cambiar entonces esta va a ser positiva y esta va a ser negativa la fuerza de fricción igual a cero esta fuerza de acá es la componente horizontal de este triángulo es el cateto adyacente de este ángulo entonces cuando trabajamos con el cuando queremos sacar el cateto adyacente ese cateto adyacente es igual a la hipotenusa multiplicado por el coseno del ángulo que en este caso vale 30 grados menos fuerza de fricción y la fuerza de fricción es normal por nu sub k fuerza de fricción cinética muy bien ahora tenemos una ecuación con dos incógnitas yo no puedo resolverla porque tiene dos incógnitas así que nos vamos a aplicar la segunda ley de newton pero esta vez en el eje y que va a ser masa por aceleración en y en y la caja no se mueve no vuela no salta entonces es cero verdad la aceleración y pues qué fuerzas hay en y normal fuerza en y y peso todas las que están paralelas al eje y cuáles van a ser positivas nuevamente yo elijo el sentido de forma arbitraria porque la aceleración es cero entonces yo voy a elegir hacia arriba como positivo puedo elegir al revés y va a dar lo mismo pero tal vez para hacerlo más ordenado estas dos positivas normal y fuerza en y positivas y el peso negativo y todo eso igual a cero vamos a desarrollar un poco esto de acá entonces la fuerza en y es el cateto opuesto en este triángulo en relación al ángulo de 30 grados y el cateto opuesto se saca hipotenusa multiplicado por el seno del ángulo esto es un poquito de trigonometría si tú no entiendes esto bueno ya hemos hecho muchos ejercicios pero pero es trigonometría en sí tendrías que verlo en matemáticas tenemos una lista de reproducción con todo ese tema en matemáticas en física no hay atajos no hay atajos tienes que aprender paso por paso listo tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas que son la fuerza y la normal y pues puedo hacer puedo despejar fácilmente voy a despejar normal de aquí y lo voy a reemplazar en la otra ecuación entonces acá normal va a ser igual a mg se va con positivo y este otro se va con negativo menos fuerza seno de 30 grados entonces se va a esta ecuación y desarrollamos voy a reemplazar entonces la normal y la normal dice que es todo esto de acá entonces yo voy a poner un paréntesis muy importante porque aquí hay un signo menos verdad son dos términos entonces el paréntesis es fundamental para reemplazar y todo por new sub k new sub k y todo igual a cero muy bien entonces ahí tengo una ecuación con una incógnita lo vamos a resolver rápidamente vamos a desarrollar ese paréntesis es menos mg por new sub k menos mg new sub k menos menos f seno de 30 menos por menos es más y f seno de 30 por new sub k f seno de 30 por new sub k igual a cero ¿verdad? los términos que tiene mi incógnita los dejamos en un lado de la ecuación estos dos se van a quedar a la izquierda y al mismo tiempo voy a factorizar voy a sacar el factor común que es f entonces me va a quedar f coseno de 30 grados he sacado el factor común de acá más estoy sacando f y me va a quedar seno de 30 grados por new sub k pero para que se vea más bonito voy a escribir primero new sub k y después seno de 30 grados siempre se ve mejor el coeficiente delante de la función y esto pues se fue a la derecha mg new sub k ahora mandamos todo ese todo este factor lo mandamos a dividir y ya está despejado ya está despejada la fuerza siempre lo tienen que hacer de esta forma ese es el consejo que yo les doy algebraicamente hasta el final a eso me refiero muchas veces empezamos a reemplazar por números ya en pasos anteriores pero de esa forma vamos a ir perdiendo exactitud en el resultado entonces yo les aconsejo que siempre salvo alguna que otra excepción despejen hasta el final de manera algebraica como lo hemos hecho acá y así el último paso será simplemente reemplazar los datos numéricos la masa 40 en new sub k 0,55 la masa entonces vale 40 gravedad 9,8 new sub k 0,550 sobre coseno de 30 grados más new sub k nuevamente 0,550 por seno de 30 grados listo ahora es simplemente uso de calculadora y el valor que vamos a tener para f va a ser el siguiente entonces ahí está nuestra fracción 40 9.8 0.550 en la parte de abajo coseno de 30 grados más 0.550 usa siempre paréntesis cuando estés dudando eso te puede ayudar bastante a veces no consideramos el uso de paréntesis y nos podemos equivocar por pequeños detalles bueno entonces el resultado aproximado va a ser 188 punto 95 newtons esa es la fuerza pero no es lo que yo necesito lo que yo necesito recuerda de dónde vino vamos a ver si se puede mover trabajo igual a fuerza por distancia por coseno del ángulo entonces para eso hemos calculado la fuerza ¿verdad? trabajo igual a fuerza por distancia por el coseno del ángulo que forman entonces ahora yo ya tengo todos los datos la fuerza vale todo esto que hemos encontrado acá la distancia vale 7 y el a ver vamos a anotarlo 188,95 aproximadamente la distancia vale 7 coseno de 30 grados porque el ángulo es 30 grados como tú puedes ver ahí ¿verdad? entonces pues ahora sí el trabajo va a ser igual vamos a calcular vamos a utilizar este mismo resultado déjame déjame ponerlo ahí está cuando nosotros apretamos ans nos muestra el mismo resultado entonces yo voy a usar ans multiplicado por 7 multiplicado por coseno de 30 grados entonces coseno de 30 grados ahora sí entonces lo que nosotros tenemos es ese resultado que en decimales sería aproximadamente 1145.46 y pues el 6 el 5 que está después del 6 se redondea para arriba .47 sería joules redondeado entonces ese es el resultado aproximado digo aproximado porque hay más decimales que no hemos copiado eso sería espero que se haya entendido espero que lo vuelvas a hacer te aconsejo mucho vuélvelo a hacer por favor es la única forma en la que tú vas a poder perfeccionar todo esto vuélvelo a hacer y vamos a ver si te sale lo mismo al final aquí te dejo un ejercicio relacionado al anterior enunciado para que tú practiques y como siempre apoya al canal dale un like visita la página suscríbete comenta y nos vemos en el siguiente video en el siguiente video Gracias.